¿Qué medidas espera tomar el gobierno de Estados Unidos bajo esta crisis? 24 horas para responder al llamado de cualesquiera que sea el hospital que registre un caso de ébola. Esa ha sido la primera decisión que tomó el presidente. La ha hecho con el propósito de transmitir tranquilidad y sobre todo para dejar atrás el episodio de impericia, de falta de capacidad que ha sacado a relucir el hospital de Dallas en Texas. Sobre ese caso de hospital de Dallas, sobre otros posibles infectados que puedan llegar en el futuro y teniendo en cuenta cómo es el sistema sanitario de Estados Unidos, ¿qué está pasando con esos enfermos? ¿Quién paga los tratamientos contra el ébola que tienen que superar? Dada la gravedad y que es un tema que se considera una amenaza para la seguridad nacional, es el Estado quien corre con todos los gastos y con toda la responsabilidad. De ahí que el gobierno a partir de hoy va a tener una presencia mucho más efectiva. No importa que sean hospitales privados, no importa que sean hospitales pequeños, el gobierno va a tener la potestad no solamente de intervenir, sino como ha sido el caso de la segunda enfermera, de trasladarla a los cuatro hospitales donde ya tienen una experiencia amplia en el tratamiento de enfermos infectados por el virus del ébola. Jaime Hernández desde Washington. Gracias. Gracias.